Su vida 100% entregada al atletismo. Desde los 10 años hubo algo especial, una identificación con este deporte. Él es don Cirilo Morales Hernández, un gran ejemplo de vida, de entrega, de amor al deporte. Yo empecé muy pequeño, muy chico, muy niño, pero me enamoré tanto en el atletismo porque fue mi pasión el atletismo. Yo empecé de la edad de 10, de la edad de 9 años, 8 años, algo así. Porque el atletismo enseña muchas cosas muy importantes, conoce todo su organismo, conoce todas las lesiones de las personas. Además, cuando uno termina su carrera, siempre hay que estar pegado a la gente, que no se lastime. Yo tengo ahorita 65 años en el atletismo. Pues gracias a Dios no he lastimado a nadie, nadie en el regalo, padres de familia, es muy importante eso. Un auténtico maratonista, de esos que pueden ser parte fundamental de las nuevas generaciones y partiendo de ahí, crear nuevos deportistas. Bueno, pues los maratones que he participado, en Mazatlán, en Sinaloa, en Islas de Mujeres, en Monterrey, en Nuevo León, San Luis, México. Todos esos lugares que participé yo en el maratón. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande? Bueno, la satisfacción más grande fue la última carrera, regresé otra vez a correr la carrera de Torreón, Coahuila. Fue cuando ya, ya el último maratón, detrás de correr los maratones. ¿Sigue corriendo? Sigo corriendo, correr chicas, medio maratón, 15 kilómetros, 10 kilómetros, sigo participando en los eventos. Es un ejemplo, ¿no?, a las nuevas generaciones. Un ejemplo para las niñas, para la juventud y todas las ciudades de Tampico. ¿No practicó otro deporte, siempre atletismo? Sí, practicé muchas de piscines, practicé judo, karate, box, básquetbol, voleibol, natación también. Pero mi pasión fue el atletismo, totalmente, nunca dejé de participar en el atletismo porque fue mi pasión el atletismo. Es muy bonito, pero cayó mucho el atletismo. Tiene tres, cuatro años que cayó mucho aquí en Tampico. Ustedes se acordaran que el atletismo, domingo, cada domingo, cada domingo había competencias. Contaba al maestro, bueno, ya no se diga. Hacíamos la conducción, son tres meses de conducción físico, que se llama cross country. Ya no lo hace, ya no lo hace. Lo vamos a levantar otra vez, vamos a tener que levantar el atletismo. Porque yo voy a encargar de esto, y mi colega, mis tres colegas están trabajando para formar otro equipo más. Tenemos que levantar el atletismo, porque está muy decaídos aquí en Tampico. A sus 76 años de edad, no tiene barreras. Tu mejor aliado, el atletismo. Pues hasta que Dios me diga, hasta aquí, hasta aquí voy a dejar el atletismo. Para NS Deportes, Manuel Hernández. ¡Suscríbete al canal!